¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¿Qué momento cuatro? Y no sabemos, se nos fue dando Los primeros vinieron seguidos Y después Un impas y después volvieron dos más Porque uno tiene uno, primero empieza con uno Si no es que nace el mellizo Empieza con uno y de ahí toma la decisión ¿Vamos por otro? O ya de entrada dijimos Vamos a tener cuatro o seis No, no fue programado, no, vinieron así Porque vinieron Como Dios manda No sé si son creyentes Sí, sí, te iba a decir lo mismo Él está con las dos vidas Y todo eso, lo sabemos Y sigue, y sigue Él se ató las trompas Sí, se ató la vasectomía La vasectomía, todas esas cuestiones Bien Lo veo por todos lados a Pachu Es alguien que nos hemos visto Y nos hemos cruzado en la vida Pero alguien que se quiere mucho Te quiere mucho la gente Yo te quiero a vos, te admiro Te lo dije antes Sí, por suerte, qué sé yo Me parece que es parte de De llevarle diversión De ser siempre el mismo De no creerse nada De mostrarse uno como cualquiera Me parece que pasa por ahí Y cómo fue dándose todo Porque tengo entendido Que empezaste con Granados Allá en Rosario En Rosario Pero vos ya tenías ganas De hacer humor Estabas viendo Sí No, siempre me gustó el humor Me gustó la TV, el cine Pero antes de Granados ¿Qué hacías? No, antes de Pablo Trabajaba, he hecho muchos trabajos Desde cadete Empleado administrativo Contable Y ahí ya sabías Que hacías reír Sí, sí, sí Y por los grupos De gente con que trabajaba Siempre te iba a ideas Hacías jodas O de nada También cuando jugaba al rugby Los terceros tiempos Animábamos con un compañero Hacíamos fiestas Y animábamos Teníamos un show siempre Ah, ok Había una rutina Sí, había una rutina Sí, siempre me gustó Ah, mirá Pero muy de entrecasa Y después, bueno Cuando se dio el momento Que pasó el tren Me subí Claro Que lo viste a Granados En la tele Dijiste A ver, a ver este Claro, claro Porque tenía Lo veía a Pablo Que estaba con Luis Rubio Sí Y Fabián Brett Y Gaby Yugone Y yo le decía Che, tengo Este humor me gusta Tengo un par de ideas Para hacer Y bueno Pero vos ¿Ya eran amigos con Pablo? No, no, no Lo conocía De vista Me lo cruzaba Somos de otra Le llevo tres años Eso Pablo Yo soy más grande Aunque no parezca No, parece De hecho Él parece mucho más grande Que vos Pobre Pablo Toma mucho sol Toma mucho sol Toma mucho sol Debe ser eso Exacto Él se tiñe de blanco El pelo Y todo eso Esto es natural Se hace el Andy Warol Natural, natural Es lo mío Mío, mío, mío Este No, pero es interesante Como el deseo Las ganas de algo Sí, como se te da ¿No? Sí Hoy en día creo que es Por ahí más difícil Llegar Hoy en día Me parece que el humor Pasa por las redes Bueno, no hay nada Es verdad Está en otro lugar el humor Claro, entonces antes Por ahí tenías más puertas Para golpear Más escuelas Más escuelas Están haciendo un plan perfecto Están en el Teatro Broadway Avenida Corrientes 11.55 Exacto ¿Cuántos? ¿Qué días? De lunes a viernes Viernes, sábado y domingo Tres funciones Para ir los sábados Dos funciones Sí Es una comedia muy divertida Pedro Alfonso Paula Chávez Ahí está Marcelo 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 Camilo Nicolás Que es un cordobés Que te juro La rompe Se lleva todos los aplausos Agustina Gazzani Y quien les habla Muy, muy, muy divertida Familiar Ahí estamos viendo La gente la pasa bien Muchos uruguayos En Calle Corrientes Bueno, en Buenos Aires ¿No? Sí En todo el país Muy graciosos los uruguayos Muy graciosos ya De la época de Sparta Sí, uy Yo amaba Yo amaba Tete el Cataplumba Sí Ah, ¿leías eso? Sí, lo tengo 60 Claro No, era increíble Qué increíble Era Raimundo Soto Raimundo Soto Era un duque Sí Qué increíble Con esa voz que tenía Así rasposa Eran cracks 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 Y hacían un humor distinto A lo que se hacía acá Sí Iba por otra línea Totalmente Pero tenía mucha relación Con lo que hacían ustedes Porque hacían música Eran artistas Sí, artistas Sí, son muy completos Los uruguayos Son toda la mayoría Son todos guitarristas O pianistas Sí, sí Sí, sí Me acuerdo de todos Tocando el piano De Jenny Trailers Sí, sí Jenny Trailers Qué divina Qué divina Bueno, vos fuiste compañero De Almada Hijo De Sebastián Almada Sí Ahí nos escribimos El otro día Por Instagram Esta cosa maravillosa Que tiene en las redes sociales Y quiere venir a un fa Y eso Claro Y toca muy bien el piano Un genio tocado Un pianista del carajo Del carajo Sí Bien Hijo de Almada Que era uno de los que formaba parte Y Pacho toca la batería Toco de oído Sí De oído ¿Cómo de oído? Sí, aprendí a... No haga así como que la gente No, siempre ve lo que es el oído Se pone el panillo acá 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 Se escucha un tema Y sé como seguirlo Como qué es lo que viene Y nunca tomaste una clase de nada No, tomé una sola clase Pero era con música Y me aburría ¿Cómo con música? Yo quiero más de técnica Que leer música No... Ah, con una partitura Partitura, perdón Ok Claro Claro, no, es un error No es por ahí No No, hay distintas formas Un beso al profe Un beso al profe de batería Sí, o sea, mañana vengo Ahora vengo y nunca más volvió Me llevé todos los cuadernillos Que le compré Sí Claro, pero está bueno que sepa Que no era por ahí Ahí está Y sí No, pero está bueno eso Tiene razón Porque a veces uno se queda estudiando Porque es la forma Sí De estudiar es eso La música es una partitura Y es un error Bueno, Luis Salinas Es autodidacta Santana también Carlos Santana También dos animales Total Lo que tocan Y te vuelven loco Total Te quedas tres horas así mirándolo O sea, siempre le escapó el estudio Sí, a todo A todo lo que sea Al guión, al libreto A todo Por tener una facilidad Claro, pero porque hay otra facilidad Y tiene pie en otro lado Claro Entonces no lo necesita Claro Tampoco soy No, tampoco soy John Bonham tocando Pero bueno No, no, no Pero digo La actitud De siempre De haber sido Tener la facilidad Sí De ir Y pararse ahí En una oportunidad Teníamos En Video Match Habíamos armado un grupo Sí Estaba Claudio Villaruel Tocaba el bajo Ah, mirá Flavio Gastal y la guitarra Fena cantaba Y también guitarra Sí Y yo tocaba la batería Sí Y ¿Cuánto duró? Y Ruiz No, no, duró poco Pero no, nos divertíamos Ensayábamos después del programa Y después decimos Vamos a tocar un boliche Que tenía un amigo ahí De Marcelo Ah En Belgrano Y era muy lindo Porque una vez nos hicieron una nota Sí Para una revista Y se ve la foto de la batería Y abajo todos los vasos de De champagne y de guía Que habíamos tomado Bueno, pero Era un cementerio así El registro que dio la banda es ese Claro Aparte del reviente rockero estaba Sí, sí, sí Tremendo Bueno, divertíamos Bueno, es una forma de incentivarse Y para continuar Se necesita seguir bebiendo Y meterse en ese submundo Y divertirse Que para mí Divertirse, exacto Es la clave de Pachu Exactamente Todo lo que hace Es desde la diversión Sin burlarse Sin Digo Va, para mí No te conozco Pero por lo que veo es eso Hay una cosa de diversión Chiquita Sin necesidad de ego Exacto De eso Puede estar ahí Segundeando Pero desde esa Desde esa seguridad que tiene No, es tremendo Se le ve Se le ve todo eso Y para mí Eso es lo lindo Como Esa parte Yo acepto los desafíos Siempre cuando me proponen algo Para eso Para divertirme Y divertir Tratar de contagiar Claro Porque hace de todo Está en eso de la moda Se pone a enseñar cosas de moda Eso es espectacular Sí, sí Y eso lo decía Al Chato Prada Que era el productor Dice No, tienen que tejer Le digo Chato Estamos en pandemia La gente encerrada En su casa todavía Sí La gente quiere divertirse Total No, hagan algo lúdico Tejan Y yo tejía Me cagaba de risa Porque no podía Y le dije Que es lo que te pasa Que es lo que te pasa con Pachu ¿No? Hace poco Daddy Brieva dijo eso Que él hacía la gran pelele Que se quedaba en silencio Sí Y decía Estamos esperando a tal cosa Y se quedaba mirando Y pasaba minutos Y la gente se pone nerviosa Y la gente se pone nerviosa Nerviosa, incómoda Es la incomodidad de la gente Hay que hacer esa Sí, sí, sí Está buena Está buena Y eso Algo así Pasa con Pachu A mí me pasa con Pachu Enseguida me quedo mirándolo Me quedo mirándolo Y se queda así Y no dice nada Nada Y me volvés loco ¿Eh? Sabés de eso Algo, algo sé Pero es natural Qué sé yo A veces cuando me tiento Es porque lo buscan Y es Nada Es natural No, no A veces me han querido Contratar para hacer algo Algunas cosas en Instagram Y dicen Dale, tentate No No No, no No es así No se puede No, no se puede No, no se pierde No, claro Eso para mí lo lindo es eso Que no se quiere reír Exacto Se está tentando por adentro Me ha pasado una vez con Pablo Hemos ido En la época de Videomatch Nos han invitado a un programa Que había en Chile Los domingos Me acuerdo Que Camandío No, Camandío No, Camandío 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 Sí, lo conozco Le mando un abrazo Este Normandío Algo así Sí Bueno Era un panel Nosotros estábamos sentados Un panel Y se tocaban temas distintos Y el humor pasaba más o menos por nosotros Y entraron dos pilotos de la Fuerza Aérea Chilena Que habían visto un OVNI No Y Bueno, vamos a verles Primero El tono Sí, esto es la verdad El tono del que hablaba Me causaba gracia Y muestra las imágenes Y era para mí una linterna Viste Para mí Una toalla negra Con una linterna Y aparte dos pilotos Y yo metí A seguir Te juro que lloraba Lloraba Y el productor me decía No te rías Pelotudo Me odiaron ¿Por qué? Pablo se le entó también o no Pablo estaba así Como que Pablo se le mueve un poco la nariz Como se tiende Viste Se le levanta Y no quería Yo lloraba Y yo No podía parar Son boludos que los invitan No podía parar Te juro Y estaban hablando algo serio Me odiaron Nunca más Nunca más nos invitaron No era muy convincente el video No No, claro La verdad ¿Qué hay que nada De la nave? Muy fuerte Muy fuerte Y vos que seas muy interesante ¿Qué vas a decir? Lloraba el tipo ¿Eh? Era un poco creíble Esas cosas que Que eso De que parece que es una linterna En un cuarto Alguien haciendo ahí con una luz Y estás viendo uno Y anda Andás a ver ¿Eh? Y los sketch y todo eso De video match Había como También en algunos momentos Mantener la compostura Era como Sí, sí Obvio, obvio Sobre todo cuando hacíamos notas Con la gente Con la gente En la calle En los 90 Yo sigo viendo Yo sigo viendo Ese Que escuchan Que la madre Yo me sigo riendo O sea Lo sigo viendo Hasta el día de hoy O sea Eso está girando todavía Sí, sí, sí Y vos sabés que Nos ha pasado Que en España Sobre todo Gente divina Maravillosa Cortábamos Decíamos Terminamos Una broma Y no No reaccionaban Que era una broma No, pero si somos Palientes Decía sí Pero si somos Palientes No Señora no somos Lo estuvimos escuchando No, pero si somos Si usted me dijo Que era Cantabri De Galicia Que sí, que sí No hay duda Sí, sí, sí Te juro Y ahí se quedó Sí Y han salido también Notas maravillosas Allá o acá Y la gente Le decíamos No, no, es una broma No, no quiero salir No, no quiero pasar papelones No, no, no Y respetábamos Claro Hay cosas que no se mitieron Claro Porque no quisieron Pero eran mortales Te juro ¿Y tenían alguna bajada De Marcelo De tipo Esto no No, no, no Marcelo Teníamos libertad Confiaba en nosotros Por ahí Decía algo Che, fíjense Que no hablen tanto De news No decían Claro Dos pesados de news Claro La gente no los conoce Que nombran jugadores de allá Claro Que eso es lo lindo Era un guiño Un guiño para Rosario Siempre nombrábamos El guiño interno Calles de Rosario Barrios de Rosario Claro Estuvo en la despedida de Maxi Uy, sí Impresionante Hizo su despliego Como jugador Maxi Rodríguez No, Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez ¿Qué dije? ¿Qué despedida de Maxi Rodríguez? No, no Maxi Rodríguez Un gran jugador de news Juego de la selección Increíble Maravilloso Y debe ser un tipo divino No, divino No, divino Un tipo con una humildad Única Un tipazo Bueno, muy querido Fíjate la cantidad de jugadores De estrellas que vinieron ¿Tuvo Messi? Sí, Messi ¿Qué fue eso con Messi? No, ya lo conocía Ah, lo conocías Habíamos estado un par de veces No, pero justo me sacaron una foto A ver Primero que estoy fuera de estado Otra que No parece No parece Habíamos comido un asado antes Había vino No, los jugadores Los jugadores se cuidaban Y Pablo y yo Taca, taca, taca Y después en el vestuario Había cerveza antes del partido No, a nada dices que no Y aparte la pelota Casaba por Estaba Gago No sé Sorín Tac, 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 tac El pocho a la vez Y tocaba La pelota volaba Y nada Y corría un par de veces Y chao No, no Me saqué solo Cambio Debe ser el primer jugador No, ¿para qué? Me comió un caño Me comió un caño de Maxi Maravilloso Te lo regalaste Sí, sí, sí No, increíble Maravilloso Pachu Tienen que ir a verlo Un plan perfecto Teatro Broadway Con mi amigo Rodrigo Noya Rodrigo Noya Divino También tiene que venir Es amigo de él, ¿no? No, hicimos Valentín Claro Hicimos Valentín Y después hicimos Una ficción juntos Y lo quiero Es un crack Yo la adoro Yo también Sí, sí, sí Es hermoso Y la rompe, la rompe Encha del rojo Fanático del rojo Sí, sí Fuimos a la cancha Me invitó Compartimos Es divino Un tipo, ¿no? Arriba el escenario Y fuera la rompe Es un crack Y una persona hermosa Divina Con ese hijo Qué divino Sí, sí, sí Increíble Nos conocemos mucho Con Rodrigo Bien La Clusterboer Marcela Clusterboer Camilo Nicolás Agustina Agassani Sí, Pedro Alfonso Por supuesto Con Paula Chávez Camilo Nicolás Muy gracioso No he ido a ver En Córdoba Ah, mirá Él es de Carlos Paz ¿En serio? Y ahora habla con ese Se hizo porteño Se hizo porteño Pero cuando vayan Van a estar este verano Seguramente Sí, sí, sí Dale, obvio Acá venís también Todas las funciones Estás, ¿sí? Dale, dale Y podés invitar unos 10 Está invitando A ver si dejá de ver Cosa de Cristina Y lo vas a ver a Pachu Dale, dale Esperamos No, Camilo es un crack Sí, sí, sí Bien Y la Clusterboer Y me diría que la música Era de los Caligaris Claro Hay gente de Córdoba también Sí, sí, sí Amigos también Los Caligaris Son divinos Maravillosos Bien Gracias Pachu Por estar con nosotros No, por favor ¿Tenés? Perdón ¿Querés que hagamos cuestionarios? Yo creo que hagas el cuestionario Pero al hueso tiene que ser Ah, a ver, a ver, a ver Sí, discúlpeme A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al hueso 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 Que la mayoría se va llorando De meta, de meta Sí, de meta Bueno, recién te escuchaba que decías que tenías el sí fácil Sí ¿Alguna vez dijiste que sí a algo que la verdad deberías haber dicho que no? Sí, y lo dije, a ver, gran hermano, gran hermano famoso Ah, sí Ah, me acuerdo Que estuviste un día y te fuiste Sí, no, hace una semana Es lo mismo Pero ¿y cómo? Y que no lo pensaste antes Estaban ser bien Pará, pará No, el tema era Nos habían invitado Nos habían llamado a José María Listorte Y a mí Y mi idea, como decía, era eso De ir a divertir Hacer algo distinto De joder De joder ahí en la hermana Se baja José María Yo había dicho que sí Y voy a hablarle a Claudio Villarruelo Al productor Digo, che, me bajo No, 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 no quiero No es para mí No me gusta Con toda sinceridad No me gusta ese tipo de programa No es por acá No es por ahí No, no, por favor, entrá Qué sé yo Que no sea un favor Que esto Y bueno, con Claudio tengo una amistad Y entré Y dije, bueno, entró Pero no sé cuánto voy a durar Aparte tenía mi viejo jodido Qué sé yo Sí Y eso, bueno Eso es por eso que te digo Que tengo el sí El sí fácil Y claro ¿Y estabas el día que pilló la granata? Estaba, sí, sí, sí No estaba ahí en el jardín Pero sí Mirá, mirá dónde está la granata Muy bien con las secciones Le sirvió Mirá Eso a la gente le gusta Hay que medar el vivo Y Sí, sí, sí Claro A la gente le gusta Eso no, sacó 12 puntos En el busito de espera 12 puntos Sí, 12 puntos Ah, bastante bien Bien Es por ahí Bien ¿Qué otra pregunta? Yo ¿Tenés alguna habilidad Aparte de tocar la batería? ¿Alguna habilidad en algo que no sepamos? En algo, no sé Cocinas Sos bueno escribiendo Cartintero Cartintero Sos bueno criando pibes Sí, eso es bueno criando pibes Mirá cómo la resolvió ahí Es más vivo que el hambre No, no, no Después hago muy buenos omelettes Sí Esa es la virtud que tiene Es una virtud bastante mediocre De champiñón, de vaca Bastante mediocrona Algo para contestar Sí, por ahí no la uses mucho No la digas mucho Sí, decís Cuéntame algo ¿Qué es esto? Toco de oído el piano también No, no Toco de oído el piano Ahí lo va a comprobar ¿Y sos obsesivo con algo? O sea, así como que te ves muy gracioso No sé qué Igual todo lo preproducís Lo te obsesionás No, necesito antes de salir a Porque hay cosas que las voy cambiando Siempre me gusta sorprender a mis compañeros Ah Entonces Ellos mientras están escuchando Cuarteto Camilo para el Cuarteto Pedro y bailan un poco Sí Previo a salir al escenario A mí me gusta estar solo Y estoy pensando algo que voy a decir Para sorprender a mis compañeros Ah Necesito recluirme Ok Ah, me gusta Sí, es como necesito una concentración Por más que no tenga nada que decir Sí, sí, sí Está bien Es verdad Bien, ¿qué más? ¿Listo? No, qué listo Si yo te agarro el teléfono ¿Cuál es tu algoritmo? La lupita de Instagram ¿Qué es lo que te agarra? Ah, es motos Vas a encontrar motos Ah, mirá O sea, te gustan las motos Sí, no, me gustan los aviones Sí, sí, motos Y cosas de rock como dijo Pedro Perdón Y cosas de rock No, era evidente Sí, cosas de rock En serio ¿Te gustan las motos? Qué genio O sea, capo Y manejás motos Tuve, tuve motos Manejé muchas motos Sí, sí, sí A mí me parece aburridísimo las motos Aburridísimo No, no Lo digo con respeto Sí, sí, sí Pero te gusta la Harley Harley, sí, tuve, tuve Tuvo, tuvo Ya digo tres veces La antigua, cosa es que la policía de Rosario Tenía Harley Davidson Hace mucho cuando yo era chico Sí Y pasaba toda la motorizada Me acuerdo, todo de negro Las motos negras Sí La Harley del 47, creo Y yo escuchaba El sonido es único Sí Y me quedaba en la esquina así Embobado porque pasaban todos Y ese sonido Y ese sonido me quedó Y armaba esa moto así Media robustona Sí Y cuando pude acá en Buenos Aires Me paré en una vidriera así La vi El día de mi cumpleaños justo Había cobrado una buena guita De unos Amigos No De Rosario No, no De una publicidad que había hecho Este Para una FJP Que ya no está más Sí Y Pisé así Entré Y dije ¿Cuánto vale? Dámela La compré Ay, saliste con la campena de cuero La moto Qué hermoso eso, ¿no? No, sí, sí Esos gustos que te podés dar Así ¡Guau! Claro Que pensaste toda tu vida Toda mi vida Exacto Claro, tal cual Sí, sí, sí No era un Mercedes O un auto alemán Nada de eso No, era esa moto No, una Harley Ay, qué lindo esa Es lo más ¿Y la tuviste? ¿La tenés todavía? La tuve, no, no, no Después ya, bueno Me casé Qué sé yo Porque necesitaba plata Estaba construyendo Y después me arrepentí, sí Mirá La tendría de ir en la mesa de luz No sé En la mesa de luz Y comprate una chiquita Un beso a Felicita Un beso a Felicita Sí, sí, sí Un beso le mandamos a Felicita Un beso a Felicita Es que te aguanta bastante Ahí está Con respeto, ¿sí? Dale, obvio, obvio Por supuesto Es que te ama Bien, ¿qué más? No, ¿te confunden con alguien? Uh Bueno, con Pichu, con Pablo Me dicen Pablo, Pichu Claro Me han llegado a decir Yayo Y la gente Todos los volúes Todos los volúes que estábamos ahí Cinco edificados Debes saber De eso, del cordobés Debes saber Sí, sí Te metían en la misma bolsa Sí, sí Qué bueno el alemán Que haces ese Vamos, vamos El personaje Me hace una gracia ese alemán Ah, yo me acuerdo ¿Cómo fue cuando hiciste el alemán En el partido de Brasil-Alemania? Ah, sí ¿Cómo fue esa historia? Porque parecía que estabas Como incómodo, en serio No, no Que se puso heavy Habíamos ido A hacer el mundial de Brasil Con Cinco edificados Estábamos en Telefe Y yo estaba con el personaje De Jürgen Y yo seguía Alemania Más que nada Este Vi varios partidos Y toca Alemania-Brasil Semifinal Bueno, estadio lleno Lleno de brasileños Había algunos alemanes Pero estábamos Estábamos Todos como si yo Fuese alemán Y vos vestido de tiroles Sí, todo, todo Me había tatuado Viste que pintaban Tatuado Viste que pintaban A la gente con la cara Las banderitas Viste que era bandera Acá alemana Que se yo Y bueno Arranca el partido Pum Gol de Alemania Jajaja Jajaja Viste para el cámara Segundo Pa, el toque Segundo Al tercero Y me apuntan unos Brasileros Me habían visto Que me estaba riendo Y me hacen así Si supieran Aparte que soy de Rosario Aparte eso me había No, no Había ido con toda la ropa esa No tenía otra No, no Había un bolsito No lo vi eso Y ya al cuarto Bueno, vamos cambiando El personaje La peluca El pañuelo Lo fui guardando todo Creo que volví Te juro que me saqué La camisa Que no me volví en cuero O me puse la camisa De arriba para tapar un poco Me bajé las medias No sé Claro, se ve complicado No, no estaba heavy heavy No, no heavy Tremendo partido Y yo tengo la entrada guardada Y recuerdo todo Gracias Había sido el fin Del señor Pachu Sí, miren Pero tiene un gran poder De subsistir Sí Sobreviviente Sobreviviente Survivor Bien, ¿listo? Listo Gracias Pachu Gracias a ustedes La pasé muy bien Muchas gracias Vayan a verlo al teatro Vayan al teatro por favor Vayan a verlos Que los dos tienen doble función Exactamente Un plan perfecto Ahí está ¿En qué teatro? El Broadway El Broadway Nada más y nada menos Más fácil Corrientes Ahí derecho Bien, gracias Pachu Un aplauso fuerte Para el señor Pachu Peña Gracias Gracias a ustedes Ídolos Gracias Nos vamos una tanda Y ya estamos regresando Adiós Adiós